A punto de cerrar la campana Jorge Aproveche mañana domingo y el lunes Estas peleas están bien La derecha por arriba Por parte de Yocasta nuevamente Tirando combinación de dos Buen movimiento de torso por parte de Yocasta Después de la derecha por arriba a la izquierda Lanzar sus bolsas ante un rival más pequeño No tiene que desesperarse Segundo asalto se los narra Armando González Así es, cerrado bastante manejo Paso ajustes porque Está tirando misiles a Elizabeth López Conte 1-2 Tiene que buscar la distancia Su estilo viene a morirse en la radio Tener cuidado con eso También es lo que le han dicho Aproveche mañana domingo El nombre de Yocayoca Pero le ha salido un veneno Mexicana con paso lateral Y ya Esa es la clave Armando Aproveche mañana domingo Y el lunes los precios de Golfito Pero también hay que cumplirla y ver lo que nos permite el rival En sus ocasiones no es tan fácil Para que sea la mexicana la que persiga a Yocasta Valle Y mientras no puede dejar Yocasta de conectar Pero sí Y aquí vamos para el quinto Quinto asalto Aproveche mañana domingo Y el lunes Los precios de Golfito En mil sasomar con el público Que la está apoyando Armando Quinto Y evitar por supuesto cualquier volado Eso es lo que tira López Combinación de 3-4 golpes Como hizo ahora 1-2 Ahí la tiene a decir La prueba Otra vez De mara izquierda Otra vez Termina entera Exactamente La condición física Es claro La mitad del combate Aproveche mañana domingo Y el lunes Los precios de Golfito En miles de artículos El referee le toca el guante Para que suelte Derecha e izquierda Combinando más Yocasta Oiga que claro se oye ese Ahí tiene Te mete y se te queda aquí Por la zona de la quijada Oiga que la diferencia es notoria Sonora quedan menos de 10 asaltos La derecha nuevamente Está todo listo para que arranquemos Aproveche este domingo Y el lunes Los precios de Golfito En lugar a dudas Como arrastra gente El público Aquí está totalmente Vitorito Armando Así es que hay que respetarla Y ella siempre lo dice Derecha e izquierda Y tiene que tener cuidado Yocasta Con esos cabezazos Mientras mete izquierda y derecha Estancia es a la orden Para este round que viene Aproveche este domingo Y lunes Aquí estamos en navidad Los precios Derecha tiene que tener cuidado Yocasta O esa almetida Y izquierda O parte de Yocasta Mexicana como siempre Los mexicanos Dando buen combate Derecha Digna de campeonato del mundo Sí Lo hace Lo hace para llevar Salto Quedan 4 minutos de combate El público se emociona Aproveche este domingo Y lunes Los precios de Golfito Aprovechamos los precios bajos Por supuesto Por supuesto Ahí viene Yocasta Con un intercambio De 3-4 gol Yocasta vaya Derecha e izquierda El clásico One-Turk Ya te ve Mano izquierda Y la derecha Nuevamente Marca con mano izquierda La suena La suena la campaña Viene el décimo asalto Que no digan Que no se los advertí Porque este domingo Y lunes Así es Este es el décimo Y último asalto Pelea por la tercera Y cerrar con broche de oro Otra noche Vaya La mexicana Elisabel López Corzo Ahí la derecha A volar la campana Quede Finalizado este combate Y señoras y señores Dele a Y dar guía Dele Isabel López Corzo Vamos a escuchar A los encargados De impartir justicia Jorge Chocaste Valle